Muy buenas a todos gente, hoy ¿por qué vamos a jugar PES? Bueno, porque me pintó, porque en el video anterior vi que estaba Boca por ahí, así que vamos a jugar dos partiditos para jugar con Boca, yo quiero jugar contra Boca, mira Ahí está, ¿ves? Primero Zaragoza y después Boca, así que sin vuelta, vamos a hacer esto rapidito, acuérdense, mira, Hamsung me la habían lesionado, los hijos de mil puta del Bilbao y esta vez no va a jugar. ¡Ah, mierda! Castolo iba a ser, iba a empezar a ser suplente, así que a ver qué cambios, acá va a jugar Mache, va a debutar Macherano, por derecha Espigmas y acá Manco, sí, va a jugar Manquito Jimena va a quedar fuera Y Woste también va a quedar fuera Y Modric titular hoy, hay que empezar a limpiar a Minanda, aunque esta va a ser su última temporada de titular, vamos a dejar capitán a Bornander Y bueno, rápido, vamos al partido Bornander saca... ¡Ah! ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero! ¡Grande! ¡Qué grande el arquero! ¡Olé, muerto! ¡Sorrente, tocala! ¡Alcuna, alcuna, 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 alcuna! ¡Ay, arquero! ¡Cabeceala! ¡Mache de lejos, no me diga! ¡Mache de lejos, no me diga! ¡Uy, polo mío! ¡Qué horto! ¡Qué horto que tenés, arquero de mierda! ¿Qué hacemos para abatir a este portero? ¡El balón es suyo! Tocala bien... ¡En cara! ¡Fue! ¡Amarilla! ¡Bien, amarilla! ¡Y ve su primera amarilla! ¡Juanfran! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡A alguien le tenían que pegar! ¡A alguien le tenían que pegar! ¡Se lo premian con una amarilla, espinas! ¡Primer tiempo medio verga, eh! Bueno, vemos los datos del primer tiempo, la posición y los tiros al arco, eh! ¿Vamos a hacer un cambio? ¡No, vamos a meter a Scherzer! Que ese también juega muy, muy poquito de los laterales. ¡Listo! ¡Vamos al segundo tiempo! ¡Oh! ¡Modric y en el boom tocar y pica! ¡Eso! ¡La puta madre! ¡Era un pasito más! ¡Sergio García! ¡Everton! ¡Sergio García! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Meso pasa de largo! ¡Oh! ¡La concha de tu madre! ¿Por qué los centros? ¿Por qué los centros? ¡Aquí tenemos el primer tanto! ¡Lo que deben hacer es intentar conseguir el empate! ¡Lo para magníficamente! ¡La golpea! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Norto! Voy a poner Gurcheto Y Agüero que empiece un poco de más atrás Bueno, vamos a ver si ese invento funciona Y cortó ese pase Sí, rápido, rápido, así hacen los cambios, dale Pensé que me pasó a cada roja Eso Solo quedan 15 minutos de partido No, Madrid Se quedaron con el balón y en excelente posición ahí Vamos con... Envío un buen paso en profundidad Eso Eso, métete, 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 métete ¡Cántalo! ¡Vamos, golazo, golazo, golazo! ¡Vamos, el Kun Agüero, papá! ¡Empate en el marcador! ¡Tiempo añadido! ¡Avanzó con el balón! ¡No! ¡Era la contra! Gente, ahí están los datos del partido Esto es todo sobre el partido de esta noche Y bueno, lamentablemente sacamos un empate No pudimos hacer más nada Gracias, Juan Carlos Vuelta al jugador Bien, Hansun Ahí volvió Ahí Ahí vamos a regular esta condición física Y Hansun en rojo ¡Oh! Hansun Vamos, que un golcito tiene que meter, ¿eh? Cinco suplente, ¿eh? Stein banque todo el partido A no ser que lo echen ¡Se viene Oka! ¡Se viene Oka! ¡Ecole! ¡Uy! ¡No! ¡Mira como le pego mal, boludo! ¡Eh! ¡Falta, amigo! ¡Hijo de mil putas! ¡No me acabará nada! ¡Es que meté ahora! ¡Toma! ¡Agárral! Cerca, cerca, ¿eh? Ni la veía el arquero ¡Iñaki, este partido ha empezado a un ritmo endiablado! ¡Sí! ¡Será difícil! ¡Puah! ¡Le quitó bien el balón! ¡Ale, vaya! ¡Psss! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Que están jugando la copa de posesión, boludo! ¡Delgado! ¡Mirá, encima me pasó! ¡Ahora todo depende de él! ¡Se mete en el área! ¡Bien Bornander con la mano, pero no importa! ¡Comienzan las ayudas arbitrales! ¡Le tengo un miedo a los centros, boludo! ¡Es una cosa inexplicable! ¿Dónde fuiste, muerto? ¡Qué bien ese pase de Minanda! ¡No! ¡Sos horrible, Spimas! ¡Olé! Negro ese, muerto ¡Mirá! ¡Qué! ¡Qué cubra! Saca ala ¡Perfecto! ¡Eh! 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 ¡Amarilla! Se la pasó barriéndose ese negro No lo puede agarrar, Spimas Toma, Spimas, hazlo echar Hazlo echar, muerto ese ¡Elige ir por la banda izquierda! ¡Buena ocasión para el centro! Centruqui, cántalo ¡No! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Lo sacamos a bailar! ¡Lo sacamos a bailar! ¡Olé! ¡Olé! ¿A dónde va? ¡Y Messi! ¡Encara Messi! ¡Mirá! ¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡Nah! ¡Mesb! ¡Mesb! ¡Este saque es peligroso para la defensa! ¡Bien hecho! ¡No, eh! ¡Costó, eh! ¡Costó, pero entró! ¡Golazo! ¡No vale, que lo merecíamos! ¡Uuuu! ¡No me saques roja, por favor! Final del primer tiempo Le hicimos el último minuto El gol Y así quedan los datos del primer tiempo Mirá, tuvimos un tiro al arco Que fue el de espinas, boludo Y entró ¡Vamos, carajo! No fue amarilla ¡No fue amarilla! Eso es un hijo de puta, árbitro Eso fue pelota ¡Uuuu! Le hicieron mierda entre dos ¿A quién le sacás la amarilla? ¿A quién le sacás? Era para el otro Enfermo De mierda Atento, Sharic ¡Uy! ¡Uy! Sácala ¡Uy! Gracias Palermo Muchas gracias Palermo Muchas gracias Palermo Perfecto ¡Vancara Messi! ¡Vancara Messi! En el área de penalti Si logras entrar bien Pueden marcar otro gol Tocásela Cantalo ¡Uuuu! La que sacó, boludo Igual fue al medio Pero reaccionó Reaccionó al arquero ¡Eeeh! Y si amigo Que te enojas Sarna Centro de Jimena Cantalo ¡No! Pero Entraba solo Pensé que le iba a cabecear ¿Esos cambios? ¿Qué onda? ¿Quién es Colin Samuel? ¿Quién lo conoces? Pero nadie va a salir a marcar ¿No? ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ganó la posesión Y frenó el ataque ¡Eeeh! 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 Amarilla ¿Qué talía? Sí, loco Dale Media pila Bueno, se fue afuera Vamos a aprovechar Para hacer cambios Antrapaletita Y Nani Nani, sí Vamos a sacar a Pima Que tiene el amarillo Uy, bien Nani, bien ¿Cómo recuperó Nani? ¡Toma Kuni! ¡Puta madre! ¿Por qué la quiero picar? ¿Para coger el... ¡Directo a la esposa de los defensas? ¡Uy! ¡Guille! ¿Cómo se le erró? El 7 Ya saben Veo el 7 en todos lados ¡Busca alguien que le ayude! Nah, ni en cara Es muy rápido Cortó el defensa ¿Qué le quieren meter a algún? No, bajalo No me importa Me lo va a empatar Si no lo bajo Me lo empata No me importa un carajo La roja Si no lo bajaba Me lo iba a empatar Y se ganó Se ganó Carajo Vamos Bueno Jugamos contra Boca Le ganamos Si no Ya Le pegamos la última Amigo Olvídate Chao Tú tres puntos Ahora bueno Vamos a ver Como quedamos La tabla Encantado Juan Carlos Uy Salió el jugador Esto es Jaric Seguro Mirá Suspendido Uy Che Nos llenamos Amarilla contra Boca Quedamos puesto 5 Vamos a ver la tabla Bien Ahí tenemos 7 puntos Tenemos 7 puntos Se viene Boca Bueno Queda el Español y Atletico Madrid Así por eso Ya vamos para el próximo Así que hasta acá llegó el video Y bueno Suscribanse y comenten Denle like Todo eso Ya saben lo que tienen que hacer Hasta la próxima Chau